¡Ah! 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 Me pregunto cómo estarán los dinosaurios de juguete en Marvel. ¡Transfórmate en un pterodáctilo! ¡Ás! ¡Ah! 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 ¡Estoy atrapado en esta isla! ¡Y está llena de... ¡monstruos gigantes! ¡Esos no son monstruos! Son los dinosaurios de juguete. ¡No, espera! ¡Te comerán! No dan miedo. Son mis juguetes. Cobraron vida con el rayo vital del profesor Rashid. ¡Guau! ¿En serio? ¡Marvel! Tú también transfórmate en un tiranosaurio Rex. ¡Esto es increíble! ¡Ahora vamos a jugar! ¡Adiós, amigos! ¡Marvel! ¡Transfórmate en una grúa! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Te encontré! ¡Ahora es tu turno de esconderte, monstruo de las nubes! ¡Te encontré! Es tan divertido cuando me visitan. Usualmente tengo que jugar a las escondidas yo solo. Y nunca jamás encuentro a nadie. Es aún peor cuando soy el único que se esconde. ¡Oh! 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 Solo y yo nunca estamos solos porque nos tenemos el uno al otro. ¡Oh! ¿Sabes qué? Sé cómo podemos ayudarte a encontrar a un mejor amigo también. Con este rayo de vida que le pedí prestado al profesor Rashid, podemos hacerte un amigo. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Ayúluía Jr Laboratorio Hola amigo, hola, hola, hola. Soy el monstruo de las nubes. ¿Cuál es tu nombre? ¡Vamos a jugar a las escondidas! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encuentras! ¡Hola, hola! ¡Amigo, ven a buscarme! Ni siquiera el amigo que hicimos solo para mí quiere jugar conmigo. Creo que a tu nuevo amigo no le gusta jugar a las escondidas. Creo que prefiere los juegos de pelota. Pero, pero, a mí me gusta jugar a las escondidas. ¡Ah! Entonces, ¿por qué no inventamos un juego que sea tanto de escondidas como de pelota? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Aquí viene! ¡Vaya! ¡No! ¡Devuélveme eso! ¡Tendrás que atraparnos primero, viejo! ¡Mila! ¡Morphle! ¡Los bandidos me robaron mi máquina del tiempo! ¡Ajá! ¡Así es que eso es lo que es! ¡Cometamos un crimen viajando en el tiempo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Tranfórmate en una máquina del tiempo también, Morphle! ¡Ahí están! ¡Hora de cometer fechorías en un tiempo diferente, Stein! ¡Esperen! ¡Pero los bandidos! ¡Sin peros, bella dama! Soy el caballero Pitarian Frost y están entrando sin permiso a mi aldea medieval. ¡Oh, no! ¡Transfórmate en un dragón, Morphle! ¡Ya verás, dragón! ¡Deja que vuelva con mi verdadera espada! ¡Se acabó la vuelta, princesa! ¿Estás bien, mi princesita? Sí, querido padre. Gracias a estos peculiares viajeros. ¿Mila? ¿Yo? ¡No! Soy la princesa Lila y este es mi noble padre. Yo soy Mila y este es Morphle. ¡Morphle! Es un placer conocerlos a ambos. Por cierto, ¿saben dónde pueden estar esos atroces bandidos que robaron nuestro tesoro? Hmm, puede que sí. ¡Morphle, transfórmate de nuevo en una gran máquina del tiempo! Así es, más vale que corran. No hay dragones en mi, Siu. Digo, en mi aldea. ¿Somos ricos, Time? Sí. Tal vez ahora dejemos de robar. ¡No! ¡Entreguen ese tesoro, sinvergüenzas! ¡Oh! ¡Vámonos, Jorn! ¡Se les acabó la suerte! ¡Rápido! ¡Al otro auto! ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Oh! ¿Usted creó este gran artefacto, señor? ¿Es usted un mago? ¡Oh! ¡No! ¡Soy un científico! ¡Qué curioso! Bueno, si tiene tiempo, puede ser... Mi noble padre parece estar disfrutando en grande. Bueno, ustedes son bienvenidos a visitarnos cuando quieran. Para que funcione correctamente, inventé un sistema a base de la velocidad de la luz... Creo que lo haremos. ...que es divisible entre únicamente tres confactorios conocidos. ¡Marfel! ¡Transfórmate en un robot! ¡Eso fue espectacular! ¡Oh! Veamos lo que nuestros héroes Mila y Marfel tienen que decir. ¡Atraparon a los bandidos una vez más! ¡Deben estar súper emocionados! ¡Mia! Marfel puede hacer cualquier cosa. ¡Es la mejor mascota mágica de la historia! ¡Oh! ¡Hagan un acercamiento a las emociones! ¡Esta fue Charlotte Scoop para Metiche Noticias! Mila y Marfel, ¿pueden ayudarme? Mi pelota está atorada en el techo. ¡Claro! ¡Marfel! ¡Transfórmate en un camión de bomberos! ¡Impresionante! ¡Oh! Mila y Marfel ayudaron a este chico a recuperar su pelota. La única cosa que lo hace realmente feliz. Díganle a la audiencia cómo se sienten al respecto. Ah, bien, supongo. ¡Oh! ¡No puedo esperar a ver qué harán ahora! ¡Ah! ¡Por favor, cuéntenle a los espectadores lo que están haciendo en este momento! ¡Estamos poniendo la mesa! ¡Wow! Poniendo la mesa y... ¡dando un gran ejemplo a los niños de todo el mundo! ¡Oh! ¡Ay, no otra vez! ¿Qué planean para hoy? No vamos a hacer nada el día de hoy. Marfel, transfórmate en un auto de carreras. ¡Esperen! ¡Oh, no! ¡Marfel, acelera! ¡Ah! Tranfórmate en una lancha rápida, Marfel. ¡Emocionante! ¡Cuándo experimentaron por primera vez su profundo amor por el océano! ¿Cómo hizo? No importa. ¡Morffle, transfórmate en un avión! Seguramente ella no podrá seguirnos en el aire. ¡Esperen! ¡Aún tengo más preguntas para ustedes! ¡Oh, no! ¡Morffle! ¡Tenemos que ayudarla! ¡Gracias por salvarme, Mila y Morffle! Si no nos hubieras seguido, esto no habría pasado. Espero que haya aprendido la lección. ¡Claro que sí! ¡Eso fue espectacular! Por mi parte, no puedo esperar a ver qué harán mañana Mila y Morffle. ¡Oh, no! Soy el superhéroe más fuerte. Puedo levantar este auto fácilmente. ¡Ayudémoslo, Morffle! Soy un superhéroe también. ¡Y puedo volar! ¡Wii! ¡Woohoo! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Barky solo quiere jugar, no muerde! ¡Saca esa cosa de aquí! ¡Deja a esa mujer tranquila, señor! ¡Como sea! ¡Muchas gracias, superhéroes! ¿A quién puedo agradecer por esto? ¿Cuáles son sus nombres? Yo soy... ¡No podemos decírselo! Somos los superhéroes enmascarados y tenemos identidades secretas. ¡Devuelve esos trofeos! ¡Nunca me dieron un premio en la secundaria! ¡Ahora soy oficialmente el bailarín de ballet número uno! ¡Ok! ¡Ok! ¡Aquí están los premios de vuelta! ¡No, no! ¡Puedes quedártelo! Dice... ¡Mejor en ser atrapado! ¡Somos campeones, Stein! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estamos aquí con quienes recobraron todos los trofeos de las ciudades! Tenemos una pregunta para ustedes. ¿Quiénes son? ¡No podemos decírselo! ¡Somos los superhéroes enmascarados y tenemos identidades secretas! ¡Yo soy Troy! ¡Yo, April! ¡Marvel! ¡Ay! Sí, gracias, Elefantástico. Más helado. ¡Helado! ¡Marvel, transfórmate en una topadora para que podamos limpiar todo este helado! ¡Marvel, no poder transformar! ¡Marvel, muy lleno! ¡El Elefantástico está haciendo mucho helado! ¡Ah, no sé qué hacer con tanto! ¡Sí! ¡Y no es saludable para Marvel! Deberíamos ir a encontrar a un acompañante humano para el Elefantástico. ¿Viene, Elefantástico? ¡Muéstrale a Geraldo lo que puedes hacer! ¡Muéstrale a Geraldo lo que puedes hacer! ¡Sí! Entonces, ¿qué dices? ¿Quieres ser el acompañante humano del Elefantástico? No, 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 no. Esto es demasiado fácil. Helados de Geraldo no es solo una fábrica de helado. Yo soy un artista. ¡Oh! ¡Mira! ¡Allí hay un incendio! Pero Griban, el bombero, se está quedando sin agua. Y Morphle aún no puede transformarse porque comió mucho helado. Elefantástico, usa tu helado para apagar el incendio. ¡Guau! Tal vez Griban, el bombero, podría ser el nuevo acompañante humano del Elefantástico. ¡Eso fue increíble! ¡Eres un verdadero héroe! ¿Un héroe? ¡Me tomará días limpiar este desastre! Oh, creo que el señor Vanderbuss tiene razón. Hmm, lamento que no te encontráramos un acompañante humano adecuado. Pero no te preocupes. Siempre habrá lugar para ti aquí en la tienda de mascotas mágicas. ¡Hola! ¡Hola! Estoy buscando una mascota mágica para alegrar a los niños en el hospital infantil. ¡Muchas gracias! 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 ¡Murfle! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Adiós, elefantástico!